Bueno, cuéntame qué te pasa, anda. Eso es lo que me pasa. Me estoy quedando sin dinero. Ninguno de mis amigos confía en que pueda salir adelante. Todos piensan que me estoy volviendo loco. Y que estoy mayor. Y todo por esto, que ahora está vacío. Bueno, pues eso tiene fácil solución. ¿Qué más da lo que piense todo el mundo? Son unos mediocres que no quieren que explotes el talento que tienes. Lo único que te falta es confiar más en ti. Yo confío en ti. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. ¿Qué más da la edad que tengas? Lo puedes conseguir. Y si tengo que ayudarte a dar el primer paso, lo haré. ¿Ves? Ya no está vacío. No. Ya no está vacío. No. Mac ном positive. Gracias por ver el video.